La tarea alemana que está reunida con Mauricio Macri luego de reunirse con empresarios y también visitar una sinagoga. Claro, porque su agenda comenzó esta madrugada, llegó a nuestro país y desde las 8 de la mañana se reunió fuera de micrófonos y de cámara en un meeting privado que tuvo un desayuno con empresarios para hablar acerca de inversiones y de temas más económicos. Luego sí, minutos antes de la hora 12, lo que vemos en imágenes por la explanada de Casa Rosada y por el ingreso más económico. Luego sí, minutos antes de la hora 12, lo que vemos en imágenes por la explanada de Casa Rosada y por el ingreso principal fue que se adentró en el edificio oficial del gobierno nacional y allí va a estar almorzando con el propio presidente de la nación en el salón de los científicos. Y justamente 14.30 luego de almorzar se aguarda que Mauricio Macri y Angela Merkel brinden una conferencia de prensa en el salón Blanco y media hora después habrá una reunión con empresarios en el salón Eva Perón. La canciller alemana aterrizó, como decíamos, esta mañana en su primera actividad que tuvo hoy como el encuentro con empresarios e instituciones económicas alemanas en el hotel Alvear y en medio de un importante dispositivo de seguridad fue algo que se había anticipado por parte del Ministerio de Seguridad de la Nación Argentina y ya hemos estado hablando en el día de ayer y mismo también el día martes el fuerte operativo que se ha montado con respecto a la seguridad de la primera mandataria alemana teniendo en cuenta lo que está sucediendo en Europa con la serie de atentados que ya azotaron gran parte del viejo continente. En la última actividad del día, alrededor de las 19, el presidente encabezará una cena en honor por Merkel en el Centro Cultural Kirchner en este caso para cerrar la agenda del día de hoy de la canciller alemana en nuestro país.